Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que este amor profundo no pueda vencer Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi fenecí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, sí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi fenecí Y por más que se oponga el destino Serás para mí, sí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Que obsesiona al hombre por una mujer Por una mujer Por una mujer Solamente una vez Amé en la vida, solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Una vez nada más sentiré que el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Una vez nada más se entregue el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón La esperanza que alumbró el camino de mi soledad Noche de ronda Noche de ronda Que triste pasa Que triste cruza Por mi balcón Por mi balcón Noche de ronda Como me hiere Como lastima Mi corazón Mi corazón Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tu te vas de ronda Como ella se puede Dime si esta noche 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 Ya, que las rondas no son buenas, que hacen van, que dan pena. Y se acaban, por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena. Y se acaban, por llorar. ¡Ah! 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 Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba, el calor que me brindabas, todo el fuego y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay! ¡Ay! Que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay! Que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. ¡Ay! 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 Tu almohada está impaciente, de acariciar tu cara, tal vez dé un consejo, tal vez no digas nada. Mañana muy temprano, platicarás pormigo, y si estás decidido, abandonar el nido, entonces de ser en vano, tratar de retenerte, regálame esta noche, retrásame en la muerte. Yo te di mi amor por un día, y después sin querer te perdí. No creí que el amor existía, que también lloraría por ti. ¡Ay! ¡Ay! todo pasará, y nada queda, nada quedará, solo se encuentra la felicidad, cuando se brinda el corazón. ¡Ay! 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 Duca me llena sedosa acarició en mis sueños. Y me estrena, buscar a sus amantes, a la rueda suave de tu culo Mi corazón en tinieblas, te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Moré que sin brillar el sol ilumina mis días Y al llegar la luz me encuentra llorando, pise noche sin ti Pise noche sin ti Pise noche sin ti Pise noche sin ti Pise no llorando, pise noche sin ti Gracias. 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 Si encuentras el amor que te comprenda y sientas que lo quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Gracias. 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 Gracias.